Música A ver, bailando en el festival como saciareño Con cumbre el favor es hacerlo sin miedo La voz amarita, ansiosamente bella Atacate en el hoy mi amor, con ganas de mudanciar Y en mi corazón replicar, de alarma y enamorar Se van arrimando trampa y narines Que comienzan a tocar, porque no quieren bailar Y la gente se hará nada más, dos fuertes y calor Bailando este gato estoy como saciareño Una niña del lugar asoma su cuerpo En el escenario se arma el revuelo Todo es alegría, bajo mi cielo Hay un viejo que está jugado Y su mocha se revolea Si tú vas a la cara, mira, va a quedar nomás La última vuelta para el gato alegre Levantemos el maderal Zafariando hasta terminar Ya no nos ha llegado igual Bailando tu zarazia Bailando este gato estoy como santiabecón ¡Gracias!